Todavía hay mucho por hacer. Nos estamos dando cuenta, este es el despertar. Todavía el departamento es una apuesta que se está haciendo donde se han dado cuenta de todas las bellezas que tenemos, los atractivos que tenemos. Nosotros creo que apenas estamos siendo conscientes de que tenemos un potencial inmenso. Hay que mejorar infraestructura, hay que mejorar instalaciones, hay que mejorar servicios públicos, pero tenemos toda una base que nos puede llevar a un punto de que el turismo como tal sea un pro de desarrollo para el departamento.